¿Saben qué? A la final, el chileno es el Rafael. No era tan mala persona como nosotros pensábamos, ¿no? Ya, yo digo sí, que... que para ser chileno el Rafael es bien simpático. Ya. ¿Sabéis que yo estoy de acuerdo con ustedes, pero a los otros no se les puede olvidar todo lo que me deis sufrió por su culpa? Bueno, y tampoco se lo puede olvidar que una de las otras tres es su hija. Es verdad. Bueno, pero como yo no soy una de las otras tres es su hija y estoy segura de eso, a mí se me despertó hoy día una señorita sospecha que se llama María Magdalena. ¿Tú estás loca, María Jacobey? ¿Estás loca? ¿Tú sabías que yo no tengo ninguna cuestión que ver con esa gente? Y se te van a pasar a dar la cuestión de que a mí me gusta leer y que me gusta estudiar y toda esa... No, 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 se trata de eso. En realidad la Jacobey tiene un poquito de razón. No sé, Magdalena... No así, si te mira a ti, tiene como un aspecto físico bastante parecido al Rafael Dominguez. Mi papá. Y no es por nada, pero yo hoy día en la playa me estuve dando cuenta que tienen una forma de mirar bastante parecida. ¡Felda, yo también vi eso! ¿Saben una cuestión? Sí, sí. Sabí que yo hoy día sentí así una cuestión bien fuerte aquí adentro. No sé, sentí así como un cariño especial y... algo que yo no había sentido nunca antes, sabí. Ya, ¿tú estás segura de eso, Magdalena? Ya. ¿Y no te daría como pena ser hija de un gallo? Es que sabía una cuestión. Eso significaría que de las tres, la única que sería la hija verdadera de mi ley, sería yo. No sé, no sé, no sé. ese derecho que yo no hàng muy gemacht la unaía公 bir de la papel, más nueva que del flujo ser año. Espeuta que. Ya y ahí, sí. Lo voy a pasar, esa dicesein Aya, 60 p Lateran méήσimos. Cu억er pirút算 de espada. Ese miedo es solo a ser. Ya y ahí, sí. 20 volcanic, Murni rongi, caimuclem la terni orri, maladem la purani, purani dai nasuali. Veniro vava, messa passava, arcana de plasso ne cangerà. Romane, amor gitano. Hola. Sarsan. No te oí entrar. Bueno, yo vine pa' saber qué era eso que me teníais que decir en la mañana, ¿te acordáis? ¿O estáis muy ocupado? Un poco. ¿Lo pasaste bien? Te mentiría si te dijera que no, sabía, especialmente mis hijas. Pero yo me acordé de ti, Juan. ¿Ah, sí? Ah, porque Rafael lo llevó a esa playa donde fui contigo, ¿te acordáis? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Muriel Rodrigo Rodrigo Pensé que no ibas a venir Te dije que lo iba a hacer No podía dejarte solo Tenía que saber cómo estabas Gracias No tienes nada que agradecerme Lo siento mucho Siento mucho haber hecho todo esto que hice Rodrigo, no digas nada Lo importante ahora es que las cosas salgan bien ¡Rodrigo! ¿Qué significa esto, Muriel? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Te dije que viniera sola! Así es que Rafael te llevó a la misma playa Ya, pero... Contigo fue distinto, ¿sabí? ¿Y le dijiste que habías estado ahí conmigo? Es que se me salió, Juan ¿Tú sabías que yo no sé controlar muy bien esta boquita que Dios me dio? ¿Y qué dijo él? ¡Nada! ¡No dijo nadita ni nada! En todo caso, yo fui para que me devolviera la foto de mis hijas Porque, ¿te acordás? ¿Quién mandó al escupitero a robármela a mi casa? Bueno, esa fue la condición que él me puso Y mis hijas aceptaron O sea, fue una especie de chantaje ¿Qué especie de chantaje? ¡Jueve un chantaje ese! Pero lo pasé bien O sea, todo, todo lo cuatro, los cinco lo pasamos bien Y lo importante es que Herma Dígor veó la foto Bueno, pero ¿qué era esa cuestión que tenía que decirme? A ver, Juan También se trata de Rafael Tú me dijiste que querías hablarle al pueblo Para decirles que se olvidaran de esa condición que habías puesto Es verdad, pero sabí que no se me ocurre nada ¿Tú tenías alguna ocurrencia? Sí, a mí se me ocurrió algo Lo podrías hacer mañana mismo si quieres A ver si de esa forma te sientes menos obligada con él Yo no les dije nada, Rodrigo Yo no tenía idea que iban a venir La Murielcita no tiene nada que ver Nosotros dos te seguimos porque nos tincó Que ella sabía dónde tú estabas Perdón, Murielcita Pero teníamos que saber dónde estaba el Rorrito No deberían haber venido No podíamos seguir esperando que te fueras ¿Qué estás pensando, hijo mío? ¿Por qué no puedes seguir arrancando? Es peor Tienes que enfrentar a la justicia No, yo no sirvo para estar preso, mamá Yo no sirvo para estar en la cárcel Eso tenías que haberlo pensado antes Meter las patas, poca obra y mierda Se me han ganado hasta pegarte un par de cachuchazos Sonido, no, por favor Lo siento Lo siento, mucho Pero la embarraya está hecha Ahora lo único que me queda Es esconderme por un tiempo ¿Qué lío te fuiste a meter, hijo? ¿En qué te fallamos tu padre y yo? Ustedes, nada, mamá Absolutamente nada El problema soy yo Yo creo que lo único que les pido es que me ayuden Y para eso necesito esconderme por un tiempo, nada más Claro, po ¿Y tú pensás que nosotros Vamos a quedar tranquilito? Quizás tú andas por la vía Y te fujes, digo Don Ismael Rodrigo tiene razón Nosotros lo único que podemos hacer ahora Es apoyarlo ¿Y dónde vas a ir, hijo? ¿Dónde? Todavía no lo sé Bueno Ahora mejor Vámonos rápido ¿Por qué? Porque alguien nos puede pillar Rodrigo Aquí están las llaves Toma Y también Los documentos y plata Y cuídate Cuídate mucho Mamá Viejo Lo quiero mucho No se preocupen Yo voy a estar bien Apenas encuentre un lugar seguro Yo lo voy a llamar Chau 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 ¡Vamos! Paisano Valdomero, tú no sabés lo que puede hacer la fe. Yo mismo no puedo creer el bien que me ha hecho poder hablar con la Santa Sara. No me vas a decir que la Santa Sara te solucionó todos tus problemas, ¿no? Ah, yo sé que no le puedo pedir eso, pero es que, no sé, el solo hecho de estar con ella ya me hace sentirme más acompañado. Claro. Y yo estaré pintado aquí seguro. Paisano, no me interprete mal, pero es que, mira, yo aprecio mucho lo que hacéis por mí, pero que la Santa Sara es algo especial. Ella es como el alma de mi gente. Estar con ella es como estar con mi pueblo. No te preocupes, gitana, sí. Yo sé que no puedo hacer nada por nadie. Eso pasa por vivir solo. Uno no sabe cómo tratar a la gente y lo único que hace es meter la pata nomás. ¿Por qué se le va a hacer? Así es la vida. Y a mi edad, eso es difícil cambiarlo. No, don Mero, yo no quise decir eso. Pero es que, mira, yo aprecio mucho. Yo estoy muy contento de todo lo que hacéis por mí, pero es que tú eres un gallo y tú nunca vas a poder reemplazar a mi gente. Claro. Yo soy eso nomás. Me voy a dar una vuelta por las maestranzas. Están en el caos sola muchos días. Capaz que, capaz que se sienta tan bien. Aquí en el caos, la maestranzas es la única que no me ha defraudado. No, 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 no. Déjame que yo tenga mi duda. ¿Qué duda vaya a tener, Malepasca? Lo que dice el Estefan es lógico. El Drago nos está defendiendo, nada más. Va a defendernos el Merquíede. No necesita ocultarnos las cosas, Laszlo. ¿Qué estáis diciendo, Yanko? Yo no voy a aceptar que vengáis aquí a comparar a ese gitano con nuestro matriarca, ¿oíste? Ya, chibra, Estefan. Si nosotros no estamos nada comparando al Drago con Merquíada, ¿no es cierto? Ya, lo que yo creo que el Yanko quería decir es que el Drago tiene menos experiencia, ¿me entiende? Por eso tal vez se cuestione que el Merquíade no haría. A mí me parece que gracias a Santa Sara, el Drago no actúa como el Merquíade. Y tú más que nadie deberías agradecerlo, mini Milenka. El Drago al menos se comporta como un buen gitano. Y no se puede decir la misma cosa de tu marido, ¿no? Cuidadito con lo que decía Estefan. Que ese gitano, ¿de qué está ahí hablando mi hermano? Mi hermano tuyo será, Malepasca. Yo digo las cosas como son. Y creo que con mis palabras represento el sentir de todos los gitanos. No hables por todos nosotros, Estefan. No necesariamente todos los gitanos tienen que empezar como tú. El Yanko tiene razón. Hay que acordarse que el Drago está a prueba como patriarca. Y si no se gana nuestra confianza, él va a seguir siendo un gitano igual que todos los otros. Si quiere seguir en el cargo, bueno, va a tener que ganárselo, ¿no? Yo te cito aquí. Es que no me puedo conformar, Ismael. Yo creo que si sigue esta situación, yo me voy a volver loca, viejo. Ya, no. Tranquilita, usted tranquilita ahí. Ahora más que nunca, tenemos que ser carne de perro. No, no se acabó de andar con enfermando los nervios, ¿eh? No debimos dejar nunca que se hubiera ido el rurrito. Ya es tarde, Olimpia. Además que yo pienso que es lo mejor que podíamos haber hecho. ¿Y quedarnos quizás cuánto tiempo con el alma en un hilo? No se preocupen, yo le voy a ayudar. Yo me voy a hacer cargo de que la policía no lo pille. ¿Qué? Si lo pillan sería peor. Y eso es lo que hay que evitar. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué le vamos a decir a la policía si pregunta por él. Tenemos que aprender a mentir, viejito. Bueno, no nos queda otra alternativa. Si aparece por acá ese inspector, hay que decirle que ustedes no tienen la menor idea de dónde está Rodrigo. Me parece mentir a quien queráis. Ayudar al Rodrigo. Él ha sido siempre un vaca contigo, vos. Cierto, mi hijita. Nosotros somos los padres y tenemos que ser incondicionales, pero tú... Es que yo no puedo hacer otra cosa, Olimpia. Si dejara que él se fuera por ahí solo y no lo ayudara, me estaría traicionando a mí misma. Porque a pesar de todo, yo lo amo. ¿Qué quieres, Claudio? Si lo único que se me ocurrió para impedir que tu mamá se viera a meter al garito. Además, la otra vez la cuestión del muñeco dio resultado, pues, hombre. Ay, parece que ahora también, paisano. ¿Qué es eso entonces? ¿Eso era quién? Lo que pasa es que una vez mi vieja me pidió que te siguiera y... Bueno, yo te seguí y cuando llegué me encontré en el árbol grande con el ahorcado. Casi me muero. Pobre Adina, oye, la cara que debía del puerto sí se le ocurrió venir aquí esta noche. Oye, a mí la cara me da lo mismo, paisano. Con tal de que esa paisana no venga a meterse aquí esta noche, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Vamos a dudar. Lo tenía bien asustado, parece. ¿Qué? Asustado es poco decir, paisanito. Cúmate, hombre. Menos mal que a tu padre se le ocurrió por ahí ese ahorcado. Si no, esta noche sería la ruina obsoleta. Oye, lo único que me preocupa, Claudio, es la reacción que puede haber tenido tu madre. Ay, qué delicísimo, vieja, ya está más que vacunante. Yo la estaliente le he encontrado a sus campeones. Bueno, eso es verdad. Bueno, empecemos el juego. Eso. Esta noche ha vuelto a la normalidad, vosotros. Dios te escuche, paisano. ¿Qué es lo que pasa, Inés, que Rafael nos ha sentado en la mesa? Ay, ya le avisé, señora. Don Rafaelito está en el baño. Ya hace rato que está allá. Ay, no tienes por qué ser tan explícita, Inés. Juan, ¿cómo estás? Bien, mamá. Supe que anduve averiguando por unos muebles. ¿Quién te lo dijo? La Adela me dijo que usted la había estado preguntando por un escritorio que ella tenía. Ay, claro. ¿Quién otra? Mira, lo que pasa es que yo ahora que tengo algo de dinero, quiero recuperar algunos de los muebles de la antigua casa. Y como supe que ella había comprado a esos gitanos en el escritorio de tu abuelo, fui para ver si me lo podía devolver. Pero se negó. ¿Y cómo supo que lo tenía ella, abuela? Ay, Sebastián, este es un pueblo chico, todo se sabe. ¿Rafael? ¡Chuy, sí, jefe, pero le vino la alergia! Sí, me vino la alergia. ¿Estuviste comiendo chocolates otra vez? Ay, sí, mamá, sí. Pero jefe, ¿cómo se le ocurre comer chocolates? Si usted sabe que hay alergia con chocolate. Ya, 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 ya sé, escudero. No se preocupe, lo menos fue por una muy buena razón. Así que esta vez no me voy a quejar. Vine. Ay, por favor, tráigamelo antes. Está mi amigo, está en la pisa. No, no faltaba. No, no, no. ¿Y la María Jacobé? ¿Todavía está haciendo la siesta esa? Ah, ni ya no. Yo creo que te voy a estar por bajar. Espera. ¡Jacobé! ¡Baja, que ya está servido! ¿Y dónde estás tú, mamá? ¿Le fuiste a ver al abuelo? ¿Yo? ¿Fui a ver al cura Juan? ¿Por qué? ¿Por alguna razón especial? Esta, que eres copuchentita. Pero nosotros somos tu hija, mamá, y nos gustaría saber en qué andamos. Bueno, está bien, está bien. El cura Juan me dio una buena idea para decirle a todo el pueblo que se olviden de esta cuestión de tentar contra la vida de Rafael. Eso. Ah, sí. ¿Cuál es la idea? Bueno. ¿Y esta qué le pasa? A ver. ¿Qué me pasa? Estoy horrorosa, mamá. Le tengo cara de bicho. ¿Y usted andó? ¿Por qué no me hicieron recuerdo que no puedo de comer los chocolates? Eh, la alergia a eso. Ah, mamá. De nuevo esta cuestión es de la alergia. Mira. Mira, estoy llena de estar cuchillo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué comí esta cuestión? Si sabí que te contamina la cara. Debla, so que me he visto ardem, mamá. Y estas dos insensibles. No me dijeron ni una cuestión. Porque a nosotros ya se lo había olvidado, Jacobés. Hace tanto tiempo que no pudimos comer para que tú no te entendí también. ¿Qué pasa? Había una emoción, Jacobés. La culpa de todo esto la vi en Rafael Domínguez. Rafael Domínguez. No tenía por qué saber que esta tenía la alergia al chocolate. Ya, ven a mi pieza que traje esa pastilla de España. Con esa cuestión se se va a pasar. Y usted en dos no le vayan a abrirle la puerta a nadie porque yo no quiero que nadie me vea con esta cara horrorosa. Ah, oye, pero si el parjanea es y le abrimos, lo cierto. ¿Me he mudado el auto y te echaré agua, María Solomé? Ya, no te ríais, brujilda. ¡Jorda! 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 Le he pedido a la lluvia que me abribe de ti ¿Mirco? Sí, Rosario, soy yo. Espérate un poquito. Ya. Adelante, mi amor. ¿Y esto? Es mi manera de celebrar. Este nuevo reencuentro se merece esto y mucho más. Si te volvieras real yo sabría y vienes por las notas besándome despertando una ilusión en mí e y y y y y y y Ay, Diosito santo, que susto tan grande, Dios mío Ay, ay, gente de la guarda dulce compañía No me desampares bien, noche bien, y es la hora de mi muerte, Amel Ay, qué susto tan grande, Dios mío La verdad es que yo no me esperaba algo así Bueno, esa es la idea de la sorpresa ¿Te gusta? Me encanta Es que yo pensé que íbamos a comer fuera, como a ti no te gusta que nos vean a nosotros dos juntos aquí en tu pieza Sí, pero yo pensé que era mejor estar aquí La gente tiene que hacerse la idea que somos pareja ¿Pareja? Suena divertido Mirko Me costó tanto decidirme a estar contigo Que yo creo que no nos tiene que importar lo que la gente diga Como tú me enseñaste Sí En eso tenís razón Ahora lo que tenemos que hacer es preparar el camino para que tu familia me acepte Eso va a ser un poco difícil Bueno, eso no importa ahora Quiero que disfrutes esta comida Especial para ti Salud Salud Señor Dios mío, compa este de mí Aléjame al demonio Aléjamelo lo más posible, por favor Dios mío, qué cosa tan rara ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios mío, hoy día me ha venido todo el día de las maldiciones Ay, ay, ay Voy a tener que rezarme una novena, Sante Eulalia Para que me aleje a todos los espíritus malinos Que me andan rodeando Desde la mañana que me andan rodeando, Dios mío Ay, ¿dónde dejé la estampita de Sante Eulalia? ¿Dónde la habré dejado, Dios mío? ¿A quién estará, no? ¿Dónde la dejé? Ay, Sante Eulalia Ay, gente, la guarda, dulce compañía No me desapara ni de noche, ni de día Y a la hora de mi muerte Ahora sí que estamos en problemas, paisana Vitoria Ah, Sante Eulalia, madre de los desconocidos Tú que cortaste los clavos de Cristo Encuérchame el mío y ayúdame Sante Eulalia, protégeme Protégeme, por Dios Protégeme esta noche Y te juro que nunca más voy a volver a ser una pecadora Nunca me voy a pecar con nada Ni ningún día de la semana, ningún día del mes Te juro, por Dios santo Sante Eulalia, te lo juro Te lo juro, te lo juro, por el feo Sante Eulalia Ay, ay, ay Nunca me voy a pecar, nunca más Sarsán, Ianco Sarsán Estoy muy ocupado para hablar un minutito contigo Yoc, Zayda, me estamos cajado Quería un poquito de charquicán Sabéis que me quedo re bueno Yoc, falayan, comehalem Sabéis que yo quería hablar contigo De la cuestión que hablamos con los gitanos De lo del robo del auto Ya Pero también del drago ¿Del drago? ¿Qué pasa con el drago? Tu marido parece estar muy seguro De que el drago actuó bien al ocultarnos todo lo que había pasado, ¿sabí? ¿Y tú, Ianco? Realmente, creí que el drago está actuando bien Mira, yo me refiero a todo, ¿ah? No solamente a si los mintió o no los mintió con la cuestión del robo del auto Me comprendí ¿Y tú, Zayda? ¿Tenía alguna queja? A mí me gustaría tanto tener la confianza que tiene el Estefano en el drago Pero sabí que hay algo aquí adentro de mi corazón Que me hace disconfiar, Diel ¿Ea? ¡Ea! Yo no sé si decirte esta cuestión, Ianco Pero sabí que ya no aguanto más Yo creo que el drago Los mintió con lo de la plata del auto Es muy delicado y fuerte eso que estáis diciendo, Zayda Que el drago nos mintió con lo de la plata del auto Yo sé que ha arriesgado de mi parte venir y decirte esta cuestión, Ianco Pero sabí que no puedo evitarlo Además, yo me di cuenta que tú tampoco confías mucho en el drago, ¿no? Por eso pensé que a lo mejor podía estar de acuerdo conmigo Porque dime una cuestión, Ianco Si el drago sabía todo lo del robo del auto ¿Por qué no hizo nada por recuperarlo, ah? Mira, a veces me pongo a pensar Y creo que él nunca compró ese auto Y que se quedó con toda la plata de los otros Igual como se quedó con la plata que le tuvo que entregar el Estefan Plata que nunca más he visto, Ianco Pero si el auto estaba, si yo mismo lo manejé Claro Sos igual, Ianco Yo tampoco confío mucho en el drago, ¿sabí? Este último día yo lo he estado viendo muy preocupado Demasiado para mi gusto Incluso cuando estuvo conversando con el impestor Antes de eso yo lo vi conversando con el Rodrigo Cordero Y a mí ese gallo Dilo no me gusta nada, ¿sabí? Yo creo que algo ha tenido que ver en todo esto A ver, a ver, ¿pero qué es lo que estáis diciendo, Ianco? O sea que tú creí que el drago También dio la cuestión de robo de auto Vení ya no, Zayda Pero esa sería la deshonra más grande para este campamento Y si ese gallo Dilo ha estado cerca Con mayor razón, ¿no creí? A mí tampoco me gusta ese chileno, Zay Hermerquíade nunca tuvo esa clase de amistad Él era muy distinto en muchas cosas, Zayda Ya, pero no te preocupes, ma Yo ahora he estado en muy buenas relaciones con el drago Por lo menos eso es lo que él cree Yo he estado averiguando muchas cosas, Zayda Y si sé algo, ma, te lo voy a decir Pero eso sí, Zayda Ni una palabra de esto a nadie Ni al Estefan Tranquilo, Ianco Este es un pacto que tenemos nosotros todos ¿Me querís decir qué estáis haciendo aquí Y cuchillando con el ñanco? La Zayda no está haciendo nada Me está ayudando en unas cosas de la cocina Dos de sal me dijiste Eh, ah ¿Y tú? ¿Qué querís? ¿Me necesitáis para algo? ¿O andáis siguiendo mis pasos? Estoy buscando al Mirko ¿Tú tenías alguna idea de dónde puede estar? ¿Yok? ¿Te gustó la comida? Sí, la verdad es que me gustó todo Vas a tener que enseñarme a cocinar todas esas cosas ricas que hacen ustedes los gitanos Niños envueltos, corderos Para que después no digas que yo no te cocino las cosas ricas que te gustan ¿Después? Sí Se supone que tenemos toda una vida por delante Y tenemos que adaptarnos a las cosas que nos gustan y a las que no tanto ¿Tú... ¿Tú querís pasar el resto de tu vida conmigo? Por supuesto, Mirko Vas a tener que aprender que proyectarse no es tan malo como tú crees ¿Proyectarse en qué? Bueno, no sé Lo que vamos a hacer juntos ¿Dónde vamos a vivir? Bueno, pero... ¿Tú sabés que yo no puedo estar en un mismo lugar mucho tiempo? Sí, pero a mí se me ocurrió una idea Tú, por ejemplo Podrías ir a vender tus pailas a los alrededores Por un par de semanas Y yo te espero aquí Tú sabes que yo no te podría acompañar por lo del colegio Sí Bueno, eso... No va a ser nada de fácil No, sí, yo sé que no va a ser fácil Pero tenemos que adaptarnos Tú sabes en algunas cosas Y yo en otras Nosotros dos tenemos un modo de vida muy distinto ¿Sí? Sí, pero... ¿Pero qué? ¿Tú estás segura que querés cambiar Toda tu forma de vida por mí? Mira, Mirko Cuando yo me decidí que quería estar contigo Sabía lo que esto significaba Yo estoy dispuesta a ceder algunas cosas Y espero que tú también Sí Sí Por supuesto Pero Ahora no No pensemos en eso Yo tengo una idea mejor Sí, ¿cuál idea? A ti Te molestaría mucho que Yo me quedara contigo aquí esta noche Permiso Aquí tienen el pedido Si quieren algo más me avisen Ya, gracias, mi hijita Seguro que lo que supimos Con esto se nos van a calmar los nervios ¿Y qué pasó? Ay, no sabéis nada, niña Fíjate que la policía anda detrás de don Rodrigo Cordero Resultó ser uno de los cabecillas de un perro Una inmensa banda de las dones de auto ¿Cómo? Lo que escuchaba el poeta Y pensar que nosotros pasábamos día enteros con él en el barco Yo no sabía eso Ay, que estáis mal informados, poeta Si lo dijeron incluso hasta la noticia aquí en la tele a color Que el Rodrigo anda prófugo Todo el pueblo lo sabe Yo le fui a cambiar la pila al audífono Pensando que había escuchado mal Pero no Al muy sinvergüenza Lo andan buscando por cielo, mar y tierra Así que eso era Ay, yo lo siento tanto por don Ismael Debe estar deshecho Pobre hombre Ay, y su pobre madrecita Ay, tan decente ¿Y la Muriel? ¿Cómo? Lo debe estar pasando pésimo Tú encárguete de mostrarla Ulises, ¿a dónde vas? Ulises Voy a llevar a la Muriel Ay, Ulises, no te demorís, querida No te preocupes Vuelvo enseguida Ay, pero qué maravilla Hace mucho tiempo que en esta casa no se servía un pajatío de esta categoría No, pero es que ¿Cómo se le ocurre que va a tomar crema de whisky? Si usted también es alérgico a la crema de whisky Se imagina que se enronche todo su cuerpo Capaz que se le enronche a ti Escudero, por favor No sea ordinario Disculpe Yo contesto, señora Pensá que eso es Victoria, es verdad Mire, yo tengo un tío mío que va alérgico así Entonces él un día se enronchó entero su cuerpo Cuando hacía pipisa de quien le daba Ah, pero el bodero ya, está bien, está bien No voy a tomar Ya estoy acostumbrado a privarme de los placeres de esta vida Oye, y a propósito de placeres ¿Tú no nos vas a contar con quién saliste a comerte ese chocolate? ¿Pati? No ¿Y por favor cambiamos el tema? ¿Va? Es para usted, señora ¿Quién es? Alguien que quiere decirle algo sobre su escritorio Le digo que llamé más tarde No, 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 yo voy a ir Con permiso, ¿eh? ¿Yo? No, no ¿Qué? Sabía una cuestión y mal Parece que este remedio definitivamente está vencido No me quiero hacer un acento Ya, paciente No te rasguí, te dije, débla No hace ni media hora que te tomaste la pastilla ¿Cómo que? Si tú rompiste espejo, ¿sabí cuántos años de mala suerte? Ah, no digáis eso Entonces ya, cármate, querí No se ha exagerado tampoco Es que la última vez que tuviste esa alergia Aguárdate, estuviste un día completo, completo, completo Lleno de ronchas ¿En verdad sabía una cuestión, Jacobé? Mañana en la mañana cuando tú te dices para ti No hay que tener nada, nada en la cara Va a estar todo bien Es verdad, tenéis que ser pacientes La primera cosa es que a mí me da julia, 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 julia Que estas dos pueden comer los chocolates felices de la vida Y yo no, ¿por qué yo no? Bueno, ¿qué queréis que te diga? No sé, esas son cuestiones ¡Del destino! Permiso Juan, pasa adelante No me miró el culo, Juan ¿Qué le pasa a él? Pues que está con vergüenza porque le dio la emoción de la alergia Es que sabí Comió el chocolate y nadie la manda porque le sabe que las hermanas Pero tú eres alergia al chocolate igual que mi hermano Rafael ¡No! 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 ¡Gracias!